Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva Rimas en el canal, estamos aquí con un nuevo juego Como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su preciosísimo like Señores, este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal He estado viendo un poquito el juego y es bastante interesante, solamente dos controles van a ver ustedes a continuación Y lo más importante del juego es intentar hacer la mayor cantidad de puntuación posible, pero no es tan sencillo Así que vamos a ver como nos va esta vez, vamos a ver por aquí iniciar Tenemos este personaje y de aquí en adelante a medida que vayamos ganando monedas tendremos la posibilidad de seguir comprando más armas Como esta que tiene un costo de dos mil, cuatro mil, en fin, y más personajes también por acá, vale Empezamos con este que es el Ezber, que creo que es de los creadores, el nombre mismo de los creadores del juego y esto Entonces vamos a darle empezar, ojo, el personaje empieza automáticamente corriendo Con la parte izquierda saltamos y con la parte derecha disparamos, vale Pero me hubiera gustado que estuviera al contrario, con la izquierda disparar y con la derecha saltar Pero bueno, vamos a darle por acá a empezar, ok Bueno, entonces, cogemos este personaje, el arma que tenemos básica por aquí, le damos a empezar y ahí va, mira Entonces saltamos con este, disparamos por aquí como loquitos para irnos quitando todo este tipo de obstáculos que hayan Este queso es como un queso malvado Pero hay una cosa que no he entendido, es porque no hay doble salto O sea, hay unas partes que son más altas en las otras y tú saltas normalmente y te quedas Vamos a ver, otra cosa es que después de cierto tiempo de intentos aparece publicidad, vale Entonces hay que estar quitando esa publicidad y esto, bueno Entiendo que hay que ir disparando y disparando para poder quitar esto, mira Perfecto, aquí saltamos por aquí Aquí Bueno, intentar hacer la mayor puntuación, a ver cuánto llegamos esta vez A 45 Bueno, vamos a intentarlo nuevamente, a ver si superamos esa puntuación Pero bueno, yo digo que la verdad los controles están al contrario Me hubiese gustado que estuvieran al contrario porque esto es como para una persona que es zurda La verdad, este tipo de control, vale Oh, mira, otra cosa Le falta doble salto chicos, definitivamente Porque hay un solo tipo de salto Cuando una superficie es más alta, el personaje como que se queda ahí Entonces, yo creería que la verdad hace falta un doble salto en el juego De resto, pues un jueguito de habilidad, de ir haciendo esto rápido Vale Bien Mira, aquí por ejemplo, mira, mira, no pude saltar No pude saltar, está muy alto ahí, no entiendo cómo hacer para pasar esas partes En donde son tan altas Es que no sé, no sé cómo pasar esa parte Vamos a intentarlo nuevamente Porque ya empiezas a desesperarte un poquito Pero bueno, vamos a ver Eso es, perfecto Uh, me cayó este queso de encima Como no hay manera de parar al personaje Bueno, vamos a ver Perfecto Ojo, ojo Bueno, alcanza a pasar, alcanza a pasar Mira Bueno, ahí yo me pregunto Es que necesito saber cómo puedo saltar más fuerte ¿Será que tengo que tenerlo presionado? Vamos a probar eso, a ver Si teniendo presionado Ah, ok Parece que esa es como la táctica chicos Tener presionado para un salto mayor, eh Bueno, bueno, vamos a ver aquí Mmm, sí Bueno, 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 bueno Listo, listo, listo Parece que es de esa manera chicos Si tocamos una vez saltamos poco Pero si tenemos presionado saltamos un poquito más Vale, listo Vamos dándonos cuenta de eso Ahora sí Teniendo en cuenta eso Ya creo que podemos pasar algunas cosas más fáciles ¿Vale? Vamos a ver Intentémoslo pues Aquí pequeño y acá rápido Aquí tengo presionado Ah, bueno, bueno Pero ya es otra cosa Ya es otra cosa Ya hemos entendido eso 51 creo que es lo que mejor he hecho Así que podríamos intentar superar eso si podemos ¿Vale? Entonces ya sabemos Un salto pequeño Salta pequeño Y luego podemos tener presionado Para que salte un poquito más Yo sí decía Pero ¿Cómo puedo saltar? Por ejemplo aquí Decía yo, eh Vale, ¿y qué es esto, eh? Bueno Uy Uy, bueno, 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 bueno Ya le voy cogiendo un poquito más al ritmo 70 señores Ya, esto Esto es un poquito de superación Intentémoslo un poquito más Ya sabemos cómo va el jueguito Y quisiera ver si me puedo ganar una nueva arma Disparo con todo esto ¿Esto para qué es? Bien Bien, perfecto Ay, no puede ser Íbamos bien Íbamos bien Y este tipo nos lanza eso encima Bueno Bueno, bueno, bueno Pues es un poquito de estarse calmaditos E intentar pasarlo La mayor cantidad Pero lo bueno es que he ido entendiendo ya cositas Que la verdad No sabía cómo eran Yo me pregunto ¿Cómo le puedo caer a ese queso encima, eh? Bueno Otra vez más Otra vez más Pero por lo menos ya he pasado Y he superado mi récord, eh? Bueno, aquí nos tocará saltar Perfecto Bueno No, 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 no ¿Cuánto había hecho? Apenas 36 Bueno Ano 69 Casi llegamos a lo de a ratos, eh? Eh... Casi llegamos a lo de a ratos Chicos Bueno, vamos a intentarlo Unas últimas veces, ¿vale? Para darle la oportunidad al juego Es un jueguito que ya sabemos Que nos toca hacer bastante rápidos Pero como les digo En mi caso La verdad Yo si estuviera Al contrario El... Los controles Yo creo que No sé Me iría un poco más fácil Es que no estoy enseñado A saltar con el izquierdo O sea, están para mí Se han invertido los controles No sé Ustedes ya se han acostumbrado A un tipo de control Pues Ya es como Más de... De irse acostumbrando Pero la verdad En mi caso Me iría mejor Del otro lado, eh? Ay, Dios Este quesito Por favor Podría haberlo intentado saltar Bueno A ver, no Esto es de no rendirse Pero sí Vamos a hacerlo Una vez más Y ya Uy, aquí A ver, a ver, a ver Bueno, 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 bueno Uy, Dios Uy, se iba complicando la cosa Y un quesito Que dispara para todo lado Lo vamos a intentar Por última vez Por lo menos He superado mi récord 89 Última vez Que lo vamos a intentar Colucemos los dedos A ver si hacemos Una buena puntuación Y... Ya Vale, eso lo vamos a acá Perfecto Oh Y muy bien Ay, este quesito ahí Vale, 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 vale No No alcancé, señor Bueno, chicos Cositas para decir En el juego Está chévere Está interesante Ya es el típico juego En el que hay que intentar Llegar lo más lejos posible O sea, que hay que ser Uno bastante Piloso en este caso ¿No? Pero entonces La verdad yo creo Que sería bueno Que dieran la oportunidad De cambiar los controles En mi caso No me siento muy cómodo Con esto Yo me sentiría más Si el de saltar Estuviera en la parte derecha El de disparar En la parte izquierda Así me sentiría Un poquito mejor Que es el típico control Que suelo utilizar De otra forma Pues habrá que adecuarse Para poder pasar Ya hemos entendido Entonces que tocando Una vez Al personaje Salta pequeño Salta poco Y teniéndolo presionado Salta un poco más Porque era lo que en principio Yo decía Pero como puedo hacer Para saltar esas partes altas Entonces Hay que saltar pequeño De un toque Y luego tienes presionado Salta un poquito más Y disparar eso sí A todo lado Intentar llegar lo más lejos posible Está chévere el juego Opinen ustedes Que les pareció Y lo espero a ustedes En una próxima Review Hasta la próxima Chao Chao